Bien. Bueno chicos, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con esta primera clasecita de la unidad 2 para el curso este de Matemáticos 21. Ya damos finalizado todo lo que fue la unidad 1, está bien. Si alguien todavía no termina de hacer ejercicios o le falta hacer algo del compilado de exámenes o los integradores, etcétera, etcétera, no pasa naranja, no hay drama, no hay problema, no pasa nada. Aprovechen estos últimos días, hoy, mañana y pasado, para terminarlo, porque lo que vamos a ver hoy es una clase bastante densa, pero necesaria. Hoy vamos a hacer todo lo que es una introducción a funciones. Primero antes que nada, ¿qué es una función? ¿Qué condiciones básicas tiene que cumplir para que aparezca esa relación de función? Porque si no, no lo va a ser. Datos relevantes de una función, lo que serían el dominio, la imagen, raíces, conjunto de positividad, negatividad, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Esperen que voy a mutear el micrófono por las dudas. Eli te muteó, si no hace eco, no se escucha algo. Sí, perdón, no me di cuenta que estaba... No, no pasa nada. Ahí va. Bueno, y nada, va a ser una clase teórica, no vamos a hacer cuentitas ni cálculo, pero sí vamos a algunos conceptos que van a ser útiles. ¿Está bien? Así que, de acá a la próxima clase, que es el jueves, estos días que quedan, si no terminaron con algunas cositas de la unidad 1, el compilado, los integradores, bueno, aprovechen así se van poniendo a tono. Ya la próxima clase, ahí sí vamos a arrancar con otra unidad, mejor dicho, con otro tema, que es función lineal, y ahí nos vamos a enfocar un poco más a hacer cuentas, ejercicios, y bueno, vuelve la parte de hacer cuentitas en la hoja. Volvemos acá a la primera clase, introducción a funciones. ¿Está bien? Bueno, lo primero que vamos a hablar es, ¿qué es una función? ¿Está? Acá en función de lo que vamos a tener, por lo menos en matemática, en el CBC, vamos a estar trabajando con dos variables, la X ahí, perteneciente a R2, o sea, vamos a estar trabajando en el plano, el plano cartesiano, y la idea, ¿sí? La idea va a ser vincular de alguna manera estas dos variables. Antes de pasar a la parte matemática, y la justificación, etcétera, etcétera, se había anulado. Lo primero que vamos a hablar es, ¿qué se entiende como concepto de función? La idea función, lisa y llanamente, es, yo tengo dos variables, tengo dos cosas que quiero medir, por ejemplo, velocidad por un lado, y el tiempo por el otro, por ejemplo, cuánto pan quiero comprar, eso lo puedo medir en peso, dame un cuarto de kilo, o dame medio kilo, o un kilo, etcétera. Y en función de lo que compre, cuánto pago, ¿está bien? Bueno, y así, miles de ejemplos más. Básicamente son dos datos, dos variables diferentes, que yo voy a que medir, pero va a tener que existir una condición importante, y esta condición importante es que una de estas dos variables que yo voy a estar midiendo, va a cambiar, o va a estar siendo modificada, dependiendo cómo cambie la otra variable. ¿Está bien? El ejemplo más básico y directo es la idea del pan, porque soy bastante glotón, y esos son los mejores ejemplos que se me vienen a la mente en este momento. Hay varios más, pero ese es el más conciso. Entre dos variables, cuánto voy a comprar de pan, y cuánto pago, la de cuánto pago, no va a ser una variable tipo así, que yo saco de la galera, que yo puedo modificar, o que va a estar cambiando al tum-tum, según la cara de cada uno. No, el cuánto voy a pagar de pan, va a depender de cuánto compre. Si compro un kilo, bueno, pagaré el kilo entero. Que no sé cuánto estoy hoy en día, porque no solo compra pan, pero pongámosle 100 pesos, como para redondear, ¿no? En un barrio más o menos, creo que barato. Si yo voy y compro un kilo entero, pagaré 100. Si yo elijo, ¿sí? Si yo, Nikito, elijo comprar medio kilo, no voy a pagar 100. Pago 50. O sea, el otro resultado, el de cuánto voy a tener que poner plata, cuánto pago, está cambiando en función de lo que yo diga primero. ¿Está bien? Y esa es una idea de función. Unidad de función es vincular dos variables diferentes que yo quiera medir, pero que una de estas dos cambie o se modifique en función de cómo yo varié la otra. Y esta otra es una variable que yo voy a poder modificar arbitrariamente. ¿Está bien? Lo puedo aumentar como quiera, o la puedo disminuir como quiera. Son valores que yo elijo. La otra no. La otra va a ser consecuencia de lo que yo haya elegido. ¿Está bien? Esa es la idea crucial en parte de funciones. Bajando un poquito acá a matemática, vamos a poner algunos ejemplos que suelen aparecer en los libros, donde aparece una especie de óvalos. Dos óvalos diferentes, dos óvalos pascos diferentes, como quieran imaginarlo. Donde estos son conjuntos. Conjunto de números o conjunto de opciones. ¿Está bien? Uno de estos dos conjuntos, que muy comúnmente se le llama X, pasa esta variable que yo puedo elegir arbitrariamente. Como yo la puedo elegir arbitrariamente, se la llama, o se la conoce justamente, como variable independiente. Entonces, por ejemplo, acá tengo un X, acá tengo otro, por acá tengo otro, y acá tengo otro, etc. Imagínenselo en sus cabezas como este globito, este óvalo, es la acción de voy a la panadería a comprar pan. Y cada una de estas X son las opciones que yo tengo. Me compro un kilo, kilo y medio, medio kilo, un cuarto, etc. Es lo que yo puedo elegir. Y ahora, del otro lado, va a estar el otro conjunto, donde acá vamos a estar identificando la otra variable. La cual, va a tener diferentes opciones de llegada. Acá le pongo diferentes triangulitos, como para mostrarlo genéricamente, como sin poner un nombre propio, simplemente opciones. Diferentes opciones. Estas opciones pueden ser, por ejemplo, voy a pagar 100 pesos, voy a pagar 150, voy a tener que pagar 50 pesos, voy a pagar 200, 300, etc. Son las posibles opciones que yo debería pagar. Pero ahora estas opciones, yo no las puedo elegir arbitrariamente. Lo que elijo es esto. Está bien. Elijo cuánto quiero llevar, y en función de lo que elija, se genera esta vinculación de municidad. Por ejemplo, llevo un kilo, pago el kilo entero. Que sería 100 pesos. Pongámosle. O llevo medio kilo, y en función de eso, deberé pagar 50 pesos. O llevo dos kilitos, y bueno, pagaré los 200 pesos. A lo que yo me refiero con esta vinculación, es que esto yo sí lo puedo modificar, y lo que debería pagar, no. Porque claramente, si yo soy bastante rata, a mí me encantaría poder comprar pan y no pagar nada. O sea que voy a la cajera, o al cajero, y cuando me dicen cuánto va a pagar, yo voy y le respondo, cero pesos, amigo, paga Dios. Ese sería el modo rata supremo. Pero eso no lo puedo hacer. Porque si no, la economía no funciona y se va todo al traste. O sea, esta elección que yo tengo a este lado, no la puedo elegir yo. Lo que sí puedo elegir es cuánto me llevo. En función de eso, cuánto pagaré. Con lo cual, como estos valores de llegada, estos son valores de salida, estos son valores de llegada, como estos valores de llegada, cada uno de estos triangulitos, yo no los puedo elegir, sino que van a venir por otro lado. A esta letrita, a la otra, a la i, se la va a pasar a conocer como la variable dependiente. Esta la independiente, y de esta la dependiente. Bueno, ahora bien. Todo esto que yo estoy planteando acá con línea punteada, son relaciones de función. ¿Está? ¿Qué me está mostrando esta relación de función? Que para cada elemento que yo elija de salida, le aplico un único elemento de llegada. ¿Está bien? O sea, quiero llevar medio kilo, tengo un único precio a pagar. Una relación, o un escenario donde no se cumpla esto, de relación de función, es que, cuando, para el mismo elemento de salida, yo encuentre dos valores de llegada. Esto no es relación de función, no puede ser relación de función. Y volviendo al ejemplo del PAM, ¿Qué es lo que no sería relación de función? Bueno, por ejemplo, que yo vaya y diga, che, voy a comprar medio kilo. ¿Está bien? Pregunto a la cajera, o pregunto al de la entrada, o al que me atiende, ¿Cuánto es? Y me dice, el kilo está 100, así que vas a pagar 50. Le di todo, piola, este es el primer valor, pago 50. Para la misma cantidad que voy a llegar. Y ahora, cuando voy a la cajera, la cajera me ve cara a mí así, boludo, y me dice, para vos, te lo voy a cobrar 150. Bueno, eso no es legal. Eso no es una relación de función. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para el mismo elemento de salida, yo le estoy aplicando dos valores de llegada. Llevo medio kilo, pago 50, o pagas 150. Bueno, no. Decidense, o pagas un precio, o pagas el otro. Pero no puedo tener dos opciones diferentes. ¿Está bien? Ahora, todo lo demás, que para un único valor de salida, tengo un único valor de llegada, venimos bien. ¿Ok? Después de esto que estamos viendo así con ejemplos, lo vamos a traducir a gráficos matemáticos. Y de acá en adelante, siempre vamos a lograr con el gráfico, con el famoso plano cartesiano. ¿Está? Lo mismo que hicimos en las clases anteriores, la semana pasada, puntualmente con distancia entre puntos, que ubicamos diferentes puntos, y graficamos un segmento, un pedacito de recta, o el triangulito, etcétera, etcétera. Bueno, acá va a pasar lo mismo, pero ya con funciones. Y van a existir la función lineal, la función cuadrática, las funciones polinómicas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahí vamos a ver bien toda esta idea de relación de función. ¿Está? Bueno. A esta bolsa de números, o a esta bolsa de opciones, que yo puedo tomar, que yo podría ya elegir, comprar un kilo, un kilo y medio, dos kilos, medio kilo, etcétera, etcétera. Fíjense que no estoy tomando todo. Yo elijo algo. No hace falta elegir todo sí o sí. ¿Está? Bueno, esta bolsita, que se llama conjunto de salida, a todo esto se lo conoce como dominio. ¿Ok? Y a los posibles números de llegada, o las posibles opciones de llegada, a toda esta bolsa, se la conoce como codominio. ¿Está bien? ¿Qué otros ejemplos podríamos tomar, así de relación de función? La velocidad, por ejemplo. Querer medir la velocidad de un auto, conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, quiero medir la velocidad a los 10 segundos, o quiero medir la velocidad a los 20 segundos, a los 30, etcétera, etcétera. Bueno, ahí yo tengo una relación de función. Dependiendo del tiempo que yo vaya midiendo, 10, 20, o 30 segundos, ese auto va a tener diferente velocidad. Puntualmente, exactamente, lo que se conoce como, M-R-U-U-I-M-R-U-V. Eso se ve más que nada en física y biofísica. Y para los que hayan tenido esto en el colegio, lo habrán visto. Pero no pasa nada, no vamos a entrar mucho en detalle, por ahora. Pero lo que sí voy a estar creando acá es que en esa parte física hay ecuaciones y hay funciones. Esa función lo que vincula es justamente eso. Si yo quiero conocer la velocidad de una partícula en cierto tiempo, bueno, modifico ese tiempo, y dependiendo el que yo haya elegido, va a tener una cierta velocidad. No es que a los 10 segundos va a tener 80 km sobre hora, o a los 10 segundos va a tener 100 km sobre hora. No, la velocidad es una. Es, freno el cronómetro y lo mido. No va a aparecer o una o el otro. ¿Está bien? Imagínense que ustedes van manejando en el auto. ¿Está? Van manejando y de repente bajan la vista. Y miran su velocidad. No, le va a figurar dos velocidades diferentes en ese instante que están mirando el tablero. Es una única velocidad. Bueno, esa es la idea de relación de función. ¿Ok? Bueno, con todo lo que dije recién, vamos a escribirlo, así ya queda anotadito. Acá dice ejemplos de función. Perdón por la letra. Si se da medio feo. Y un ejemplo, es el ejemplito básico de la panadería, que sería actividad de compra pan. ¿Está? Para esta actividad tengo dos variables posibles. Una variable es cuánto compro y la otra variable cuánto está me bajo, ¿no? Vamos a subir un poquito la hoja. Ahí. Cuánto compro y la otra es cuánto pago. Bueno, la primera, claramente, el cuánto compro, esto lo elijo libremente. o sea, es la variable independiente. y la otra, ¿cuánto pago? Esto no lo puedo elegir porque si no, yo tranquilamente podrá decir, bueno, me llevo dos kilos, pero no pago nada y bueno, y eso no va a ocurrir. Por lo tanto, esta sería la variable dependiente. el cual, teniendo un precio fijo por kilogramos, esta segunda variable, el cuánto pagar, varía dependiendo de cuánto compre. Ok. Y bueno, el otro ejemplito era, bueno, queda la velocidad, dependiendo el tiempo que yo esté midiendo, 10 segundos, 20, etc. va a cambiar la velocidad del auto, también otra relación de función puede ser, por ejemplo, cantidad de gente infectada que va a haber dependiendo del transcurso de días, eso también es una fórmula, es una ecuación, que lo que yo voy a estar cambiando es la variable que sería días. Día uno, hago la cuentita y me da cierto valor. Día dos, hago la cuentita y me da otro valor. Entonces, ahí la variable independiente es qué días voy tomando y la respuesta a ese cálculo va a ser mi variable dependiente. Cuánta cantidad de enferma va a haber. ¿Está bien? Bueno, y así, muchísimos ejemplos más. Vamos a trasladar todo esto a la parte matemática, que es lo que nosotros vamos a estar utilizando para los ejercicios. ¿Ok? Ataquí hojita 1, vamos con hojita 2. Si no llegan a copiar, no pasa naranja. Recuerden que yo después les subo todos los apuntes, así que no se hagan problema. Vamos a poner dos acá. A unos reglones. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es todo lo que yo había comentado antes de esa relación de función que se conoce como relación de unicidad. Vamos a dejarlo escrito, cosa que quiere una especie de definición como denunciado. Así ya a ustedes les queda de acá en adelante. ¿Está bien? Y después vamos a verlo gráficamente en un plano cartesiano qué significa esa relación de unicidad. ¿Ok? Cuando se cumple y cómo queda el gráfico y cuando no se cumple y vemos qué tipo de forma tiene ese gráfico. ¿Está bien? Yo voy copiando y voy dictando por si alguien va siguiendo. ¿Está bien? Entonces esta relación de unicidad plantea que para que la condición de función condición de función sea válida se debe cumplir que para cada valor de la variable independiente independiente ¿Me va a entrar en la idea? Vamos a ver. De la variable así entra independiente justito para cada valor de la variable independiente solo se le asigne o le corresponda un único un único valor de la variable dependiente y aclaremos en el codomín o sea en los elementos de llegada como las palabras son bastante similares volvemos con los colorcitos entonces planteamos que para que la condición de función sea válida que sea legal se debe cumplir que para cada valor de la variable independiente solo se le asigne un único valor de la variable dependiente que está en el codominio y la clave es esta parte de único por escuadrido porque esto a veces parecen parciales y muchas veces se estudia matemática en plan no estudiando sino copiando y repitiendo desarrollos o despejes matemáticos y se olvidan de qué es lo que vamos calculando en cada en cada paso o qué significa cada cosa que calculamos y a veces aparece un ejercicio muy paute muy sencillito en cuanto a teoría y a lo que tienen que hacer pero se plantea mal ¿está bien? bueno esto que está acá todo muy lindo con los colores etcétera ¿qué significa gráficamente? vamos a poner un plano cartesiano más o menos no muy grande una cosita así tranqui ahí ¿dónde? eje X eje de abscisas eje Y eje de ordenadas y bueno gráficamente una relación de función va a tener esta formita algo así no importa la forma puntual voy a dibujar cualquier zaraza pero que cumple cierta regla algo así por ejemplo ¿está? ¿dónde? a esta cosa que yo dibujé así la vamos a empezar a conocer como F de X ¿está bien? y esto de acá este gráfico cumple la relación de función porque fíjense lo siguiente para cada valor que yo quiera tomar del eje X que el eje X va a ser mi variable independiente ¿sí? recordemos eso fíjense que para cada variable que yo quiera tomar o quiera imaginar del eje X por ejemplo tomo este de acá y lo llamo X1 porque es el primer X que tomé bueno para este que de acá si yo voy y corto a esto que sería la función del gráfico si subo una rectita hasta cortar a la función acá y ahora de acá me voy contra el eje Y si este es el X1 para este punto de acá entonces esto va a ser el Y sub 1 y acá tengo mi punto X1 punto y coma Y1 ¿sí? valor de X X1 componente Y X1 bueno fíjense que para este X yo cuando fui a la función corté a la función y obtuve un solo número de Y no tuve dos datos ¿está? no tuve dos valores diferentes no es que corte la función acá y después la función pega la vuelta y sube y baja y hace una serpenteada así y cuando corte tengo dos tres o cuatro opciones más tengo un único valor de Y y esto pasa para todos por ejemplo para todos los infinitos valores de X que podría tomar de este eje ¿está? como acá estoy haciendo un plano cartesiano con componentes X6 perteneciente a R2 o sea que cada eje puede tomar números reales o sea infinitos cualquier otro alumno que yo quiera elegir por ejemplo no sé a ver voy a tomar este de acá para este segundo punto cuyo valor de X lo voy a llamar X2 si de acá subo hasta la hasta la función para que lo corto una sola vez tac 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 y esa única vez es acá es en la altura Y2 o sea acá tengo el otro punto que pertenece a la función el X2 Y2 misma lógica tomé un X y corto la función en una sola vez ¿está? y lo mismo va a pasar con cualquier otro X que yo quiera tomar si tomo acá pasa lo mismo si tomo acá pasa lo mismo tomo acá pasa lo mismo en los infinitos X que yo quiera elegir voy a estar cortando una sola vez a la función ¿sí? ahora ¿qué sería un gráfico de una relación que no cumple? o sea de un dibujo que no cumpla esta relación de función tendría una formita sencillamente algo como así vamos a aclarar lo que cumple relación de función ahora algo que no lo cumpla así vemos las partes antagónicas de este esquema sería por ejemplo algo de esta otra forma X Y y ahora yo vengo y dibujo por ejemplo una circunferencia dibujo acá una circunferencia que nosotros acá en esta materia no vamos a ver como es la ecuación de una circunferencia o sea no la vamos a estudiar pero créanme que existe hay una ecuación para esto y acá en este caso en este dibujo que representa una circunferencia esto no es relación de función porque para cualquiera los X que estén acá dentro entre el diámetro de esta circunferencia por ejemplo si tomo este X1 de acá fíjense que cuando yo quiera cortar al dibujo a la gráfica lo voy a hacer en dos puntos diferentes acá y acá o sea que para un mismo X estoy obteniendo dos valores de Y diferentes este de acá y este otro de acá esto no es relación de función ¿está? esto es lo que yo con los dibujitos de la del huevo Pascua de la hoja anterior era lo que me refería con esta partecita de acá para un mismo X dos valores de llegada ¿sí? me llevo medio kilo bueno paga 50 o paga 150 bueno eso no cumple una relación de función gráficamente se puede imaginar algo así ¿está? y bueno para cerrar la idea no es que la única restricción que no cumple esto son las circunferencias puede ser cualquier forma ¿está bien? yo acá dibujo una circunferencia para practicidad mía pero podría dibujar cualquier otra cosa y lo único que tenga que bastar es que para un mismo X la función se cruce dos veces ¿ok? con eso solo ya no hay función bueno esto que dije vamos a poner así tipo de notita y pasamos al siguiente concepto nota dos puntitos para hacer función cada valor de la X corta vamos a poner corta entre comillas por ejemplo tomé este aquí de acá y esta línea punteada corta ¿está? al gráfico en un solo punto este no lo es porque para un solo X estoy cortando acá y acá ¿qué chiquis? bueno en la guía hay algunos ejercicios así muy breves donde le dan diferentes formitas diferentes dibujos y ustedes tienen que definir cuál es función y cuál no es función entre otras cosas más ¿no? bueno ok ahora ¿por qué a nosotros nos interesa empezar a comprender un poco qué es la idea de función? porque todo lo que se maneje en diferentes ramas de la ciencia puede ser la economía puede ser en cuestiones económicas puede ser también en cuestiones biológicas o en cuestiones de la rama de la salud ¿por qué no? siempre podemos expresar algo que yo quiero medir dependiendo de otra cosa ¿está? ejemplos muy cortos y concisos algo relacionado a la economía bueno yo podría calcular si quiero o podría encontrar si quiero una ecuación que me vincule cuánta guita puede ganar la empresa en función de la cantidad de productos que fabrique ¿está bien? entonces ahí en ese caso mi variable independiente es cuánto voy a fabricar la variable dependiente es bueno cuánta guita podría llegar a ganar en función de lo que produzca obviamente que eso va a conllevar otro estudio de capacidad de venta etcétera etcétera ¿está? pero ese es un caso otro caso similar sería el costo que le representa la empresa fabricar cierta cantidad de productos ¿sí? y lo mismo hay la variable independiente que yo puedo estar modificando es cuánto voy fabricando y la otra variable que va a estar cambiando en función de esto es los costos ¿está bien? llevado a algo la rama de salud bueno podríamos armar una ecuación que me vincule la capacidad de volumen de aire que respira una persona o la capacidad pulmonar que tiene una persona dependiendo de la cantidad de boconadas que pueda ser en cierto tiempo ¿está? ahí ya estoy metiendo como dos variables cantidad de boconadas y el tiempo pero supongamos que las unificamos en una sola variable independiente yo puedo elegir cuántas boconadas voy haciendo ¿está? igual eso es algo más innato que lo hacemos sin pensar pero lo que quiero empezar a mezclar con todo esto y que se empiece a visualizar ustedes acá en matemáticas están aprendiendo la base la base de la recontrabase ¿está bien? otras materias más adelante a lo largo de su carrera van a aplicar van a agarrar algo un poquito todo esto y lo van a llevar a una aplicación más piola más entretenida y quizá más práctica ¿está bien? pero esas materias ya van a dar por sentado que ustedes saben qué significa algo independiente y saben que es una razón de función por eso está esta materia ¿está bien? lo que sea en psicología por ejemplo van a tener estadística y en estadística lo que se calcula son probabilidades justamente bueno esa es mi variable independiente la variable dependiente perdón esa es la variable dependiente la otra la que yo puedo modificar es cuántas mediciones puedo hacer para armar mi estadística ¿está bien? entonces la idea de función se utiliza muchísimo bueno y ni hablar cuando pasa el otro cuatrimestre y estudien biofísica ¿sí? o sea tiene muchísimas pero muchísimas aplicaciones con lo cual si existen todas esas opciones para armar funciones ¿por qué nos interesa justamente armar estas funciones a los que van a estudiar esas ramas? porque las funciones se pueden estudiar nosotros podemos entender cuando una función vale cero por ejemplo acá ¿sí? o acá o acá cuando una función puede obtener un máximo por acá o un mínimo por acá puedo estudiar cuando la función va a estar cayendo lo que se conoce como un intervalo de decrecimiento por ejemplo desde acá baja 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 hasta acá cuando una función va a estar creciendo que eso se conoce como intervalo de crecimiento que sería desde acá en adelante y fíjense que estoy usando palabras de intervalos lo que estudiamos en la unidad pasada ¿está bien? no va a ser todo ese bolonqui que estudiamos allá pero lo vamos vinculando a poquito ¿está bien? y eso es el motivo por el cual se estudia matemáticas y se estudia funciones porque las funciones las puedo estudiar puedo usar cuando crece cuando decrece cuando es máximo mínimo etcétera etcétera y si yo puedo conocer eso cuando algo es máximo o algo es mínimo trasládenlo al ejemplo que di previamente tengo una ecuación que me representa costos bueno si yo sé para qué valor de X o sea para qué cantidad de producto que yo fabrique voy a tener un costo máximo y ¿qué voy a querer hacer? evitarlo a toda costa voy a tratar de evitarlo y llevarlo a otra cantidad de producción que me represente el menor costo posible obviamente que esto después lo voy a vincular con la otra función que sería cuánta guita gananapresa que se puede representar como ingresos ¿está bien? y hacemos otro tipo de análisis mismo para todo lo demás ¿está? así que de acá es porque le damos el puntapié inicial a la idea de funciones bueno dicho todo esto vamos a empezar a formalizar un poquito más ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy? vamos a aprender ¿qué es el dominio? que recién yo hablé del conjunto o sea de la bolsita esa que es el dominio pero vamos a profundizar un poco más relacionándolo a función vamos a ver eso que es el dominio que es la imagen que es el conjunto de ceros que acá ya lo estamos viendo lo vamos a definir para que después nosotros podamos hacer cuentas y cálculo con eso y bueno y a lo último vamos a ver lo que se entiende como conjunto de positividad y conjunto de negatividad ¿está? eso va a ser lo último en la clase ya les voy avisando que lo que más tiempo va a llevar es la primera partecita la idea de función raíces y principalmente el dominio eso es lo que al principio es lo que más cuesta pero vamos a ir practicando acá en clase ¿ok? bueno hojita 2 vamos con la hojita 3 bueno y como idea general también vamos a aclarar algo dado que la variable independiente perdón dado que la variable dependiente que es la i va a estar cambiando en función de los valores que yo le asigné a la x dado ese motivo a esa letra i la vamos a suplantar y la vamos a escribir como este famoso f de x función de x ¿ok? dado que la variable i va a depender de la no de cómo va a depender de cómo varíe la x que es la independiente planteamos ahora después le voy a sacar el le voy a activar el no molestar al celu porque a mí me está molestando ya ese esa vibración está en silencio pero me molesta el el zumbido de la creación bueno cómo varíe la x independiente como planteamos que i está en función de x ¿está bien? o sea repito está tres líneas dado que la variable i va a estar va a depender de cómo varíe la x la cual es la independiente planteamos que i que feo que hago la i por cierto planteamos que i está en función de x esto que escribo con palabras lo vamos a representar una y mil veces de esta forma que i es igual a f de x y esto que significa bueno que a mí me van a dar ecuaciones y después nosotros vamos a estudiar diferentes tipos de ecuaciones genial cuadrática polinómica ergonométrica etcétera etcétera me van a dar esas ecuaciones y si yo quiero armarme el dibujo que representa esa ecuación simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar la x si me van a dar la ecuación con x metidos por ahí voy a reemplazar la x por cualquier valor que yo elija por eso es independiente hago toda la cuenta y el resultado final es el valor de la i que le va a corresponder a esa x que yo elegí o sea gráficamente con lo que hicimos antes sería esto me dan una ecuación la cual representa fx entonces por ejemplo vengo y agarro x igual a menos 1 lo tomo así al hacer lo meto en esa cuenta en esa ecuación hago toda la cuenta y me arroja un número por ejemplo 4 bueno ese número que yo encontré de la cuenta es el valor de la i para ese x que yo elegí por eso que vamos a empezar a plantear esto de acá que i es igual fx vamos con unos ejemplitos supongamos que me dan voy a poner uno bastante básico a propósito así no son mucho kilombo de cuentas supongamos que me dan esta función un fx igual a 2x menos 1 nosotros sabemos que la i va a estar en función de x o sea que para conocer que valores debería tomar de la i primero yo elijo la x entonces puedo agarrar y plantear si x vale 5 entonces la i va a valer f de 5 ¿está bien? lo que estoy haciendo es reemplazar esta x por la que yo elegí arbitrariamente lo que elijo arbitrariamente es esto y esto lo pongo acá y hacer f de 5 ¿qué significa? a esta x reemplazala por el 5 2 por 5 menos 1 ¿y esto cuánto me da? 2 por 5 10 10 menos 1 9 ¿está? este es el valor de llegada yo elegí un número y llegué a un número con el tema de las bolsitas salir de un casillero y llegar al otro lo que hicimos en la primera hojita bueno es esta lógica y la parte de gráficos era esta otra lógica tomé un valor y le encontré la altura ¿está? bueno esto tengo diferentes formas de leerlo esta respuesta que tengo acá puedo plantear puedo plantear que si x es igual a 5 entonces los puntos f de 5 vale 9 o otra forma de plantearlo o sea de dar la respuesta de dar la solución o otra forma es plantear que si x vale 5 la y va a valer 9 ¿ok? esto que yo estoy dando acá es la información de un punto de paso que le corresponde a la función ¿está bien? ¿se acuerdan del último ejercicio o bueno unos cuantos ejercicios que hicimos la semana pasada que hablaban de puntos en el plano más específicamente para tomar un ejemplo la actividad integradora 2 hablaba de un punto medio entre un segmento y después hablaba de un conjunto hablaba de un conjunto el cual tenía cierta condición y lo que nosotros hicimos para esa integradora es armar un punto genérico hacer el choclazo de cuentas y el choclazo de cálculo que tuvimos que hacer no importa es cuestión del ejercicio algunos van a venir más fáciles que sean tranquilos pero cuestión hicimos un montón de cuentas despejamos y llegamos a la solución y la solución me daba dos respuestas que después lo que yo hice fue agarrar ese numerito y ponerlo en ese punto genérico y me daba un punto de paso ¿está? eso que hemos calculado al final de todo me quedaba algo de esta forma era un número y acá otro número para un punto y el otro punto que encontramos lo mismo era un número y después otro número ¿sí? o sea esto como pertenece a R2 lo que me está dando es un punto en el plano pero no cualquier punto es un punto por donde pasa esta gráfica por donde pasa la función ¿está bien? bueno esto es bastante habitual que ustedes lo vean en los enunciados tanto esto como esto son puntos de paso de la función y por último voy a comentar lo siguiente ¿por qué yo digo lo escribí así o lo escribí así? porque usted lo puede ver así de estas dos maneras en los exámenes y en los enunciados de la guía o el integrador son dos formas de hablar de lo mismo ¿está bien? la diferencia está en cómo se exprese esto que tengo acá vamos primero con este este que tengo acá es lo que nosotros ya habíamos visto en las clases pasadas ¿esto qué es? es un par ordenado o sea esta información me la está dando como par ordenado y esta de acá como en los nuevos que estamos aprendiendo ahora esto me la está dando como relación de función ¿sí? como relación de función ¿está bien? esto ustedes ya lo sabían de la unidad pasada saben que si yo veo esto este número acá significa la componente X de este punto y este número acá significa la componente Y de este punto lo que calculamos recién ¿está bien? ahora lo que estamos aprendiendo de nuevo es que en funciones se los pueden dar así la información WhatsApp ¿está? si le han escrito esto F de un número entre paréntesis igual a 9 bueno lo que tengo acá dentro de paréntesis es el es la componente X de ese punto y lo que está por el igual es lo que vale la Y ¿está bien? bueno vamos con otros ejemplitos yo dije que la X es la variable independiente o sea yo puedo elegir el valor que se me antoje bueno un valor que se me antojó es este X igual 5 otro podría ser por ejemplo X igual 3 entonces si X es igual 3 la Y va a valer F de 3 ¿ok? entonces acá ¿qué debería copiar? debería copiar esto mismo pero la X reemplazado por un 3 o sea 2 por 3 menos 1 y ahora haz las cuentas 2 por 3 es 6 y 6 menos 1 5 bueno expresemos entonces esta respuesta con estas dos formas que sabemos hasta ahora si X vale 3 entonces una forma expresarlo es que F de 3 vale 5 o como par ordenado si X vale 3 la Y tiene que valer 5 par ordenado relación de función ok bueno y esto es importante que lo sepan o que lo vayan empezando a conocer porque justamente los enunciados van a ver cosas así ¿sí? vamos a traer otro ejemplo supongamos que enunciado a ustedes les figura esto que F de 2 es igual a 15 desaparece esto bueno ustedes lo que pueden plantear o lo que pueden deducir justamente de esto es que si la X vale 2 la Y tiene que valer 15 es la información que ustedes van a tener que deducir bueno hasta aquí esta primera partecita antes de cambiar la hoja y avanzar a un nuevo concepto pregunta ¿se entendió esta parte? la idea de Y función y las ecuaciones ¿sí? voy nada si le está pareciendo bastante obvio y evidente lo que estoy diciendo tengame paciencia por el amor de Jesús por fin si alguno esté en el colegio esto le va a parecer un bole catastrófico porque esto se ve no por si en el anteúltimo o ante penúltimo año pero se ve en el cole así que lo van a lo habrán visto bastante reciente o vimos si terminó en el colegio el año pasado nada tengo un poco de paciencia porque quizás ya lo conocen pero para las personas que terminó hace tiempo esto lo vieron hace años años y quizás algunas cosas o no las sabían o o se escapa entonces yo acá lo que quiero hacer con el curso es dar todo desde cero ¿está bien? bueno lista logística 3 vamos a la 4 en esa tanda de datos que yo le he dicho que vamos a empezar a estudiar con respecto a las funciones el primero que vamos a abordar es el concepto de imagen y lo vamos a hacer porque es la parte más más facilonga creo yo de de todo el embrollo de cosas que vamos a ver bueno imagen vamos a poner también algunos rancitos y con esto creo que alcanzo bueno imagen se dice imagen al valor de la i que está vinculada a pero un segundito o un segundito no más quiero hacer algo antes que me olvide y antes de que vuelva a pasar ahí está joya bueno ahí estamos bueno entonces estaba diciendo se dice imagen al valor de la que está vinculada a un determinado valor de x mediante la función f de x ¿está? sencillamente lo que me dice esto es que la imagen es justamente el valor de la y que yo encuentro cuando hago la cuentita con la función eso que hicimos antes ¿sí? por ejemplo a mí me daban una función yo elijo arbitrariamente número para x y para este número le encuentro un valor a la y bueno este valor de la y igual 9 es la imagen para x igual 5 entonces cuando ustedes tengan escrito esto además de saber que se trata de un punto de paso expresado como relación de función la forma de leer esto también puede ser que la imagen para x igual 5 es 9 ok vamos a poner todo eso que es en palabras va anotado en la hoja también bueno tomando el ejemplo anterior teníamos que f de 5 es igual 9 y esto se lee dos puntos como y igual 9 es la imagen para x igual 5 bueno ejemplo de cómo se puede llegar a ver en un enunciado ejemplo de enunciado y vamos a poner parcial porque no va a ser enunciado completo sino una parte de cómo lo usaríamos y bueno enunciado diría algo así sabiendo que la imagen de 4 vale 2 coma calcular y bueno y acá continúa el resto del ejercicio por eso estoy diciendo un ejemplo denunciado parcial o sea tengo una parte del enunciado no todo completo por qué vamos a ver esto porque hay veces que acá le piden calcular por ejemplo no sé otra cosa conjunto de ceros cuando ocurre un máximo etcétera etcétera o te piden una ecuación de una cuadrática lo que fuera no importa pero el tema es que la primera parte del enunciado te están dando el dato de un punto de paso solo que este punto de paso te lo están dando como relación de función esto de acá es el dato de un punto de paso expresado como relación de función perdón qué dice ahí sabiendo en la parte de abajo imagen de 4 sabiendo que la imagen de 4 vale 2 coma calcular y bueno y acá puse puntos suspensivos esto acá dice vale bueno como yo esta partecita a lo que hicimos recién y de ahí a otra forma de verlo como par ordenado que la imagen de 4 valga 2 significa f de 4 es igual a 2 la imagen de 4 vale 2 ya viendo esto escrito de esta manera ya sabemos que este número de acá va a ser la x y este número de acá va a ser la y esto está expresado como relación de función si quiero lo paso como par ordenado y ahora sí ya sabiendo el punto calculo el resto de lo que me pida pero bueno esto es información importante porque si no sacamos este primer dato denunciado o sea de la parte del punto partida de ahí para abajo no vamos a poder resolver nada ok bueno ahora ya sabemos entonces que siempre que yo haga las cuentas con la función y calcule un valor para la y ese valor de la y la vamos a llamar la imagen la imagen de para cierto valor de x ahora cuando yo dibujé gráficos vuelvo a la hojita anterior cuando yo tenga algo dibujo de esta manera fíjese que tengo infinitos pero infinitos puntos que me conforman este dibujo de acá yo acá puntualmente tomé solamente estos dos ejemplos este y este para que no quede muy sobrecargado el dibujo pero justamente toda esta línea me estaría uniendo los infinitos pares ordenados o sea tengo infinitos datos infinitos valores de y que son imágenes para cierto x que tomo de la variable independiente ¿está bien? si flor decime es lo mismo decir por ejemplo en el ejemplo anterior que estaba el 5 y el 9 decir que 9 es la imagen para x5 que decir 5 es la imagen para y9 no 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 buena pregunta no la imagen siempre va a ser atribuible a la i ¿está bien? ¿por qué? porque es el en la cuenta y está muy buena tu pregunta porque ahora nosotros estamos parados en la unidad 2 la unidad 2 es todo presentación de funciones estudio de los tipos de funciones más habituales lineal cuadráticas polinómicas etcétera y la unidad 3 arrancamos con algo que se llama funciones inversas y ahí hay que tener cuidado porque esta lógica de acá es como que vamos a leerlo al revés pero no pasa eso en la imagen ¿está? entonces vamos a atajar la pregunta desde ahora no esto que es el valor de la i lo puse en violeta a propósito para seguir con la con el esquema de colores este valor de la i fíjate que yo yo llegué a este número haciendo las cuentas bueno cuando vos llegues a este número haciendo las cuentas esta va a ser la imagen para el número que vos tomaste como variable independiente ¿está bien? partiendo de la primicia que las x van a ser tus variables independientes por lo tanto todos los valores de la i no lo vas a elegir vas a llegar haciendo cálculos ergo estas son las imágenes para las x que vos elijas ¿está bien? ¿se entendió? oye voy a hacer un pequeño comentario solamente si no se entiende bueno hagan tipo una especie de lete de suprimir mental lo que voy a decir y no le embolilla pero la pregunta que voy a decirte a favor me pareció interesante porque justamente cuando estemos en esa unidad 3 y demos vuelta la tortilla acá este i yo estoy diciendo que es la imagen para este número o sea de estos dos números ¿qué apareció primero? ¿qué elegí primero? esto es lo de acá bueno yo si quisiera podría primero plantear este número ¿sí? toda esta ecuación que es lo que tengo acá toda esta ecuación lo igualo a 9 y pregunto che ¿cuál es el x que le corresponde a este 9? o sea es como que hago la pregunta al revés cuando yo haga todo ese despeje que sabiendo que el i tiene ese 9 que x le corresponde este número acá se le llama pre imagen ¿está? tu pregunta iba por ese lado cuando si este es el 9 bueno este de acá ¿cómo lo llamaría? ¿también la imagen? no va por este otro lado pero bueno no quería darlo ahora ya ya porque lo vamos a utilizar más en en otro momento ¿está bien? ya le digo si no se entendió no pasa nada hagan deleite mental lo den bolilla pero si quedó más o menos claro golazo Nico me surgió la pregunta porque así hablando cuando estabas explicando dijiste 5 es la imagen para 9 y después cuando lo escribiste pusiste 9 es la imagen para 5 entonces no sabía cuál de los dos era el que correspondía ahí lo escribiste que es el que está correcto pero oralmente dijiste que 5 era la imagen para 9 y me había quedado la duda por eso bueno te voy a chequear si dije eso porque si dije eso no encumbrí yo un error pero en realidad lo que he dicho es que la imagen de 5 es 9 ¿está bien? y no te quiero decir no, no estás cerrada estás completamente cerrada porque nada uno cuando escribe habla explica a veces se te pueden mezclar los cables pero estoy muy seguro que lo que dije fue que algo parecido a lo de acá ¿está bien? que la la imagen de 5 o sea nombré esta parte primero la imagen de 5 es 9 posiblemente dije eso igual ahora que me lo decís después cuando estén bajados los videos y lo subo al drive lo voy a chequear bueno bueno avancemos entonces estaba comentando ahora que sabemos que a estos puntos a estos valores de la i lo vamos a empezar a llamar imagen nosotros sabemos que en el gráfico tengo infinitos valores de i que le van a corresponder a ciertos valores de x bueno a todo este conjunto de números de la i que están vinculados a una x se le llama específicamente como un conjunto numérico ¿está? y ese conjunto numérico es muy fácil de recordar porque se le llama conjunto imagen ¿sí? conjunto imagen ¿qué es ese conjunto de imagen? es justamente todos los valores correspondientes al eje i ¿sí? son de todos estos valores que tengo de i bueno son solamente esas i que están vinculadas a una x ¿está? porque por ejemplo yo acá también tengo más valores de i acá tengo otro i acá otro 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 y por acá abajo igual bueno los i que pertenecen al conjunto de imagen son solamente lo que están vinculados a una x ¿está? esa es la idea como conjunto y ahora vamos a ver una forma fácil y práctica de cómo verlo gráficamente hoja un dos tres cuatro vamos a la quinta cuadrita bueno y vamos a poner acá de título conjunto imagen este conjunto de imagen va a tener dos simbologías la más común es que se represente así de esta manera como i m y entre paréntesis la letrita que yo elija para representar la función y si no otra forma también bastante común es simplemente i mayúscula y abajo f ok la más habitual es esta pero también podrán ya encontrar esa en algún enunciado o en algún texto de teoría bueno y el comentario que hice recién explicativo lo ponemos acá y abajo la parte formal de cómo se entiende este conjunto y abajo una forma sencillita de cómo dar la respuesta si a mí me llegaran a preguntar cuál es el conjunto de imagen de una función y acá ya entramos un poquito en lo que sí va a aparecer en los parciales si por ejemplo un ítem muy común es que le piden defina la imagen o el conjunto de imagen para esta función bueno ¿qué es eso? es indicar como intervalos aquellos valores de las y que resultan ser imagen a las x de todo mi ok ok o sea es marcar como un conjunto numérico a las y que son imágenes de las x las que no son imágenes no lo meto en el conjunto valores de las y que son imágenes del x del dominio después vamos a estudiar que es el dominio de una función ¿está? bueno y acá abajo vamos a poner tipo la notita fácil de como hallarlo nota dos puntos para indicar el conjunto de imagen debo marcar o mejor dicho debo marcar entre que valores del eje y está siendo graficada la función recién me quedaba pensando porque me di cuenta que me quedaron dos renglones bastante pegados bastante pegotes y bueno me estaba costando hacer una letra más chiquita ¿está bien? ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de que significa esto pero como resumen cuando ustedes salen de imagen de una función o sea conjunto imagen de una función o les pidan indicar el conjunto imagen para tal función lo que ustedes tienen que hacer es indicar como intervalo a las y por donde están siendo graficadas las funciones o la función que les estén dando de ejemplo ¿está bien? o sea vamos al ejemplito antes el ejemplito anterior este de acá si este es el punto más alto o por ejemplo por acá vamos a tomar este mejor dicho este de acá y este otro de acá abajo ¿está? si a mí me preguntaran entre qué valores del eje y yo tengo dibujada esta función yo lo que diría es justamente esto que marqué con lápiz ¿está bien? le diría bueno fíjate que la gráfica va por acá el dibujo ¿sí? llega hasta acá arriba hasta este valor y no lo está pasando y lo mismo para la parte de acá abajo la parte de acá abajo puntualmente es como que hace una especie de rebote y después posiblemente pega la vuelta y se va ¿está? pero fíjense que el dibujo me quedó por acá no se me fue ni para arriba ni para abajo ni nada entonces si a mí me preguntaran entre qué valores del eje y se grafica la función yo lo que les marcaría sería esto de acá desde este y acá arriba que debería saber cuánto vale y este y acá abajo entre esta parte que marqué en rosita ¿sí? donde esta parte resaltada pertenece justamente al eje pero no es todo sino una parte esto sería el conjunto imagen de f imagínense que este número acá abajo es el 1 y este acá arriba puede ser el 10 bueno la imagen sería de 1 corchete punto y coma 10 corchete o a ver si va a venir en paréntesis o lo que fuese pero este es el mecanismo de pensar la imagen de una función de pensar el conjunto imagen de una función es sencillamente indicar entre qué valores del eje y se graficó esta función entonces vamos a hacer cuatro ejemplos prácticos de diferentes formas de diferentes dibujos y en función de eso le indicamos el conjunto de imagen a cada uno algo así aparece en la guía pero de vuelta no quiero usar los ejercicios de la guía porque son pocos son muy pocos puntualmente para esta unidad y y nada prefiero dejar los ejemplos de acá en clase así después ustedes hacen esto es lo de la guía más lo de los parciales ok después en el recreo que ahora falta poquitito voy a hablar un poco sobre la guía para esta unidad y lo que vamos a encontrar o sea sobre los ejercicios bueno vamos a poner ejemplos acá ejemplo de ejercicio ¿no? supongamos que me dice indicar conjunto imagen de las siguientes funciones bueno a ver vamos a poner dos y dos o sea uno por acá más o menos y otro por acá abajo después subo la hoja que hay que ser tranquilos que así se llega a ver todo bueno vamos a subir acá que quede la parte roja que se vea porque eso es lo que vamos a aplicar bueno vamos con el primer ejemplo uno supongamos que me dibujan algo así y se va esta es mi función f de x acá tengo el eje x de abscisas eje de y de ordenadas y bueno me piden justamente indicarle el conjunto imagen a f ¿cuánto vale? y lo tengo que indicar como intervalo ¿ah? como intervalo o unión de intervalos si es que hace falta bueno si yo veo esto olvídense estas cuatro partes que están vacías todavía enfoquemos solamente en esta parte si yo veo esto lo que me está dando a entender este dibujo es que claramente la gráfica de esta función sigue para abajo ¿ah? y sigue para mucho mucho para abajo o sea hacia menos infinito y también sigue hacia arriba se va solo que por cuestiones obvias no lo puedo dibujar porque ¿cómo haces para dibujar hasta el menos infinito? literal no te alcanza las hojas nunca vas a llegar hasta eso ¿ah? entonces la parte de los gráficos se debe entender de esta manera ¿sí? como que tenés una parte dibujada y el trazo termina ahí si la función efectivamente llegara solo hasta acá o solo hasta acá ustedes van a ver que esto le hacen como una especie de círculo importante círculo importante indicando cuál es este valor de la y de acá abajo e indicando el valor de la x si no se los indican ustedes tienen que entender como que esto sigue se va ¿está? entonces vamos a aplicar esta mecánica ¿qué es indicar el conjunto de imagen? es indicar entre qué valores del eje y se grafica la función bueno viendo esto ¿qué es lo que yo estoy analizando? que hacia la parte de los números más chiquitos hacia menos infinito este dibujo efectivamente se fue hacia menos infinito o sea está arrancando desde menos infinito yendo del más chico al más grande y ahora mirando hacia arriba veo que la gráfica también se va se dispara hacia más infinito o sea que este dibujo comienza en el menos infinito hace mi figurita acá no me importa y después se va hacia más infinito o sea que el conjunto el intervalo sería de menos infinito hacia más infinito por eso habría otra forma más fácil de especificarlo que también lo vimos las semanas pasadas y eso directamente es poner todos los reales o sea estoy usando todos los valores del eje y ok vamos a hacer otro ejemplo para que se vea la diferencia y después levantamos dudas preguntas que tengan también ya teniendo dos contrastes diferentes ahora supongamos que el otro dibujo tiene esta forma este formato también lo voy a llamar f de x y también me van a pedir a ver entra acá y también me van a pedir la imagen la imagen de f es que voy a hacer el ejemplo dos bueno hago el mismo procedimiento que con el otro ejemplo primero miro hacia los números más chiquitos con respecto al eje y olvídense del x me enfoco la vista en el y porque me preguntan por la imagen viendo el eje y cuál es el número más chico al cual se está acercando este dibujo acá bueno con respecto a este eje fíjense que el valor más chico es justamente la parte de acá del cero porque la gráfica se está pegando se está aproximando pero no lo toca se pega al eje x y el eje x a qué altura está el eje y está a la altura de y igual cero eje x dos puntos es la altura de y igual cero está bien porque esto se puede ver fácil si yo me paro acá arriba sobre el eje x y giro la cabeza hacia la izquierda tipo o sea me paro literal acá arriba y miro para allá a dónde llego al origen y el origen es la altura de y igual cero está bueno en este caso fíjense que hacia los más chiquititos la función solamente se está pegando a este eje se está pegando a igual cero pero no lo está tocando el eje o sea que no está tocando esta altura de igual cero se está como aproximando mucho pero no lo toca queda cerquita ¿sí? eso en el colegio ustedes lo habrán estudiado como asíntotas nosotros lo vamos a ver para el próximo parcial recién falta bastante ¿cómo calcular y estudiar asíntotas? falta pero bueno es justamente esta forma gráfica es que la función se pega mucho a algo pero no lo toca ¿ah? eso expresado como intervalo se escribe de esta manera igual cero pero no lo toca o sea paréntesis cero punto y coma y ahora vamos a estudiar la parte de arriba ¿cuál es el número más grande para donde llega esta función? bueno si miramos hacia arriba fíjense que la función se va se va se va se va y acá no frena acá es como que sigue subiendo o sea se está yendo hacia más infinito bueno lo escribo este es el conjunto imagen para esta función y este es el conjunto imagen para esta otra función ¿ok? ¿profe? ¿sí? no entendí la parte de cero porque no tendría que tomar un valor de la i donde pasa la la línea claro exactamente y bueno fíjate que exacto por lo siguiente ponele por ejemplo yo me paro acá a ver vamos a agarrar este y supongamos que me paro acá si me paro acá ¿a qué altura estoy del eje i? tac 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 estoy acá ponele no sé y uno ahora si me paro acá ¿a qué altura estoy del eje i? tac 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 acá y dos si me paro acá tac 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 y tres bueno si me voy muy muy pero muy muy recontra muy lejos para allá siempre caminando sobre el dibujo ¿a dónde voy a estar llegando? voy a estar llegando cada vez más 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 y más cerca a este eje x pero nunca lo estoy tocando por lo que estoy mostrando acá ¿sí? ahora ¿qué ecuación le corresponde a i? o sea ¿qué valor le corresponde a i? cuando yo estoy parado arriba del eje x i igual a cero ¿qué es lo que estoy poniendo acá? flechita esto que es el eje x con respecto al i tiene una altura de igual cero ¿ah? ¿cómo te puedes dar cuenta de eso? fíjate lo siguiente si yo me posiciono acá sobre el eje x si me arrastro hasta el origen o sea si miro hasta el eje y caigo justo al cero misma lógica va a pasar después con el eje y si yo me paro sobre el eje y ¿a qué altura estoy del eje x? el cero ¿está bien? quizás ahora al principio puede ser medio raro pero después va a ser muy fácil de recordar ¿está bien? y la idea fácil de recordar siempre que la línea vaya para abajo va a ser cero x de i igual a cero claro exactamente exactamente si vos te estás pegando te estás acercando mucho a al eje x es porque te estás acercando mucho a la altura de y igual cero ¿está? viceversa con el otro si te estás acercando mucho al eje y es porque te estás acercando mucho a la altura de x igual cero pensalo siempre en eje y el otro igual a cero si me acerco al eje x es porque la y vale cero si me acerco al eje y es porque la x vale cero ¿está bien? este ejemplo de acá está a propósito obviamente pero lo pongo porque la primera confusión que se suele generar es que miran para allá miran para allá y dicen bueno pero me estoy yendo hacia el menos infinito de las x si perfecto pero yo acá estoy contestando sobre el conjunto imagen y el conjunto imagen es solamente ver entre qué valores del eje y solamente se grafica la función no tengo que ver qué le pasa al eje x ¿está? es siempre mirando con respecto al eje y ¿está bien? sí, sí, gracias pero entonces el cero no es como estricto porque no está tocando el cero es como claro, exactamente y está perfecto Flor por eso puse paréntesis es acertar el comentario que decís si yo acá ah, ya entendí si yo acá se he puesto un corchete estaba mal porque si yo acá pongo el corchete ¿qué debería entender con el corchete? que el cero lo puedo tocar bueno, el gráfico ¿está tocando el cero? no señor se está pegando mucho pero no lo toca bueno, por eso va el paréntesis acá se sigue utilizando la misma lógica de intervalos esto sigue siendo un intervalo ¿está? aplicado ahora funciones imágenes, etcétera, etcétera todo muy lindo todo muy bello pero sigue siendo una escritura de intervalos es todo lo mismo que estudiamos antes pero usado para algo ahora ok bueno yo por ejemplo pensaba que por ejemplo si la línea pasaba donde estaba ahí y tocaba un 4 había que anotar 4 más infinito ¿cómo? repetímelo por favor sí por ejemplo si la línea pasaba sobre el eje X y tocaba yo pensaba el número 4 tenía que poner 4 más infinito bien, no está bien lo que está confundiendo ahí es todo lo referido conjunto de positividad y conjunto de negatividad que eso lo vamos a ver pero más adelante al último de la clase pero exacto es verdad y en realidad va a depender del caso también pero eso es otra cosa nosotros lo que vamos a estudiar hoy hasta ahora vimos la parte de funciones vimos que es imagen ahora estamos viendo que es conjunto imagen que es esto de acá recuerden que va a ser esto es indicar como intervalo entre qué valores del eje Y se graficó la función eso es la imagen después vamos a hacer lo mismo pero para lo que se conoce como dominio el conjunto dominio que es esto mismo pero para el eje X solo que ahí nosotros sí vamos a hacer cálculos y cuentas lo vamos a ver después lo que le sigue a eso es raíces que es la raíz de una función que es el conjunto de ceros y después de eso vemos conjunto de positividad conjunto de negatividad y es justamente lo que vos dijiste recién caro es cuando la función corta el eje X escribo de acá para allá cuando la función corta el otro lado es de acá para acá pero es otro temita ok bueno voy a hacer lo siguiente vieron que en otro ejercicio yo recién le mostré que la imagen para este primer ejemplo era el I más alto es este de acá y el I más bajo es este de acá y pinté esta parte rosita como indicando que de todo este eje Y solo usamos esta parte bueno esta lógica la voy a trasladar para estos ejercicios para este ¿cómo es el conjunto imagen? todos los reales ¿qué significa esto? estoy usando todo el eje completo ¿está? este de acá ¿cómo es el conjunto imagen? esto solo ¿qué significa? que estoy usando desde el cero sin incluirlo para arriba o sea la parte de los negativos no tengo gráfico la parte de los negativos con respecto al eje Y me refiero ¿está bien? bueno con estos dos ejemplos de base vamos a hacer dos más y estos últimos traten de responderlo ustedes ok o sea lo hacemos acá en clase pero traten de responder cómo sería la respuesta este vamos a cambiar la letra vamos a llamarlo G de X y esto lo hacemos porque esta letra de F es completamente arbitraria también es más en matemática se suele utilizar F porque significa función pero yo a esa letra le puedo poner la inicial que se me antoje es más en otras ramas aplicables a esto por ejemplo biofísica o economía etc. etc. las ecuaciones que representen algo por ejemplo una velocidad se la conoce como B y entre paréntesis la variable que cambia si hay velocidad lo que va a estar midiendo es el tiempo o sea lo que va a estar cambiando es el tiempo entonces la ecuación es B larga y entre paréntesis T en economía en economía por ejemplo una ecuación de costos si X es mi producto que fabrico va a ser C entre paréntesis X o sea no siempre aparece una F depende de los ejercicios y lo podemos cambiar tranquilamente ok bueno vamos con el ejemplo 3 este de acá y también tenemos que responder la imagen imagen de G bueno ¿qué dicen? ¿qué les parece? recordemos acá tengo el eje Y y acá tengo el eje X ahora lamentablemente ya no sale en la cámara la parte roja de acá arriba pero recuerden recordemos la mecánica que escribir el conjunto de imagen es indicar entre qué valores del eje Y se está graficando esta función así que bueno escucho ofertas no toca nunca el el eje Y entonces sería cero también cero o como sería no hace falta ¿por qué? por lo siguiente vos lo que tenés que indicar son los valores del eje no donde lo toca porque por ejemplo este eje acá en este de acá arriba lo corta solamente acá al eje pero fíjate cómo es el conjunto no nunca se mención algo sobre esto mismo acá lo está cortando acá pero en la respuesta nunca dimos una mención a eso porque justamente el conjunto imagen es indicar entre qué valores del eje Y se grafica la función ¿sí? una swing si me paro acá este es un valor que le corresponde si me paro acá este es otro valor que le corresponde entonces acá el truquito sería primero miren hacia abajo ¿desde dónde se arranca a dibujar esta esta función? perdón ¿no hace falta entonces que lo corten y nada de eso? ¿o sí? ¿no? ¿entonces serían todos los reales? ¿o no? ¿por qué? me encanta cuando el profe te dice ¿por qué? y uno queda diciendo porque abajo está a menos infinito y para arriba se va para más infinito o sea son todos los números de i exactamente tal cual ¿por qué estos los reales? y ahora veo el chat porque creo que también un par de ustedes respondieron a lo mismo ¿por qué efectivamente esto es los reales? porque si miro para abajo este gráfico se está yendo hacia menos infinito ¿sí? acá en algún momento le puse la pelotita indicando hacia dónde frena no sigue largo o sea que la parte de los más chiquitos arranca a menos infinito y hacia arriba hacia dónde se va lo mismo crece 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 acá es como que frena un poco la crecida y como que y va como más lento pero esto sigue creciendo después acá tuvo una subida abrupta tipo como que explotó en crecimiento pero después se frenó y se frena se frena es como que frena la crecida ¿no? pero sigue creciendo ¿está? más lentamente pero sigue o sea se está yendo hacia más infinito y tal cual como es jugada como arranca a menos infinito y se va hacia más infinito la imagen es todos los reales o sea estoy usando todo el eje y ok chequé nervioso que me pone que se le vaya el foco a la cámara cada dos segundos bueno bien ya vos cuéntate lo mismo perfecto bueno vamos con otro a ver vamos a poner esto de acá último ejemplito y pasamos a lo siguiente tac 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 menos cuatro pronto Bueno, y este va a plantear Lo siguiente Supongamos que tengo dibujado algo de esta forma Así, una especie de campanita Este va a ser el ejemplo 4 Y lo mismo, quiero la imagen Esto vamos a llamar, bueno, volvemos al clásico Vamos a llamarlo F Quiero la imagen de F Bueno ¿Qué les parece acá? Es más complicado Es más complicado Tómese ese tempito, no pasa nada Yo aprovecho a tomar unos matecitos Bien, más o menos Jasmine dice O sea, va de negativos a positivos A negativos de vuelta Claro, exacto Pero más allá de eso Porque vos ahí lo estás viendo Es como que el gráfico lo estás leyendo así Izquierda, derecha Estás viendo que hace esto Enfocate puntualmente En el eje Y ¿Está? O sea, recordemos El tip práctico Dar la imagen Es indicar Entre qué valores del eje Y Bien, ahí me gusta más, Marí Se grafica la función Entonces, primero vean ¿Cuál es el número más chiquito Con respecto al eje Y Al cual se está acercando La gráfica? Bueno, ahí Marí había puesto De menos 4 a 3 Los dos en paréntesis Bueno, el primero está bien Efectivamente Fíjense Que hacia los más chiquitos O sea, hacia los valores más chicos Con respecto al eje Y El dibujo Se está acercando Al menos 4 ¿Sí? Y no lo está tocando Así que lo que están diciendo En el chat Esa parte es correcta Acá va Menos 4 Con paréntesis ¿Está? Porque Acá la función Está tendiendo A acercarse a este valor Con respecto al eje Y Pero nunca llega Nunca lo toca Ni acá Ni acá ¿Está? Así que Acá va con paréntesis Es la misma lógica De lo que usamos acá arriba Se acerca al 0 Pero no lo toca Bueno, acá lo mismo Ahora Fíjense En la parte de arriba ¿Cuál es El número más alto Con respecto al eje Y Que está tocando la función? 3 Con corchete Entonces Exactamente Exactamente Ahora El más alto El de arriba de todo Es el 3 Pero ahora fíjense Que en el 3 Sí La función está pasando por arriba Lo está tocando Después baja Y se va Pero al 3 lo tocó Entonces como El valor de Y Igual 3 Pertenece a la función Acá le ponemos Corchetes ¿Sí? O sea La imagen Va Desde el menos 4 Sin incluir Hacia el 3 Incluido ¿Ok? Bueno ¿Se entendió? Bueno Joya Las demás Hay que con una duda Que hace una consultita ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno Vamos a lo siguiente Si quedaron También tambaleando Conmigo Como que Me la pedí Contra el piso No pasa nada Esto es práctica En la guía Va a haber ejercicios Así que Van a tener para practicar ¿Está bien? Le propongo lo siguiente Son Y 12 Vamos a hacer un recreo Ahora 20 minutitos Descansamos Y volvemos Pero antes del recreo Quiero hacer un breve comentario Así Un comentario de 3 minutos Así cortamos Ahora Mi cuarto Vieron que todo lo que fue Para la unidad 1 Yo le dije Que no gasten Tanto tiempo Ni tanta energías Con el TP Porque De todo ese TP Enorme Como de 40 y pico De ejercicios Los únicos ejercicios Que estaban buenos Eran Los referidos a Inecuaciones Módulo Y distancia entre mundos Nada más El resto Es relleno Que les hace perder Mucho tiempo Y por eso Que yo después Les propuse Otros ejercicios De la guía Del CBC Y después Los ejercicios De parcial Que armé Los compilados Del examen Bueno Acá Con el TP2 Que es el TP De la unidad 2 Que incluye Introducción a funciones Función lineal Cuadrática Y polinomios Estos cuatro Subtemas Es De la unidad 2 Acá Si Hagan La guía Está bien Pero Ya les aviso Que la guía No trae Muchos ejercicios Que sean útiles O sea Trae pocos Pero háganlos Porque Digamos Les ayuda Para entrar en calor Con respecto A esta unidad Si Por ejemplo Traen ejercicios Así Te traen la formita Da la imagen Traen la formita Da la imagen Está bien O al revés A vos te van a dar la imagen O sea Te dan estos conjuntos Te dan las formitas En diferentes órdenes Y vos tenés que Marcar Cuál Conjunto Le corresponde A cuál dibujo Eso también aparece Entonces Esa parte está peor A que la hagan Que lo practiquen Pero sepan Que con eso No hacemos Nada O sea No quiero empezar A hablar malas palabras Pero si con eso Solo vamos parciales No caen a sopapos Así que Se va a volver a repetir La mecánica De Le voy a pasar Un examen semanal Que son exámenes Ejercicios de parciales Denle bolilla a eso Hagan el integrador Cuando se lo den Ahora el jueves O el viernes No sé que día Se lo están pasando Háganlo Y bueno Y después los ejercicios Que tengan dudas Lo vemos en la clase de consulta Ok Pero bueno Quería hacer esta aclaración Como para Marcar La diferencia De paradigma Entre el TP1 Y el TP2 Así que bueno chicas Hasta aquí Este comentario Vamos a recreo Aprovechan el recreo Para repasar algo de esto Cosa que si quedó Alguna duda Cuando volvemos Aprovechan y preguntan ¿Está bien? Así que Nos vemos De vuelta 20 y 35 No 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 Gracias.